Amigos y amigas, estamos con uno de los músicos más importantes de la música boliviana en general y particularmente creador de las canciones que dan inicio a este álbum emblemático. Estamos hablando de música progresiva boliviana, el Inca, con ustedes Nataniel González, que ayer se ha presentado en este primer show por los 50 años de Guara y hoy, en la segunda fecha, también va a participar poniendo, por supuesto, su energía, su canto. ¿Cómo ha recibido el público paseño ese reencuentro, estos músicos, en este primer concierto el día de ayer? Sí, un saludo especial a la comunidad de Vinilo. Y bueno, ha sido sorprendente, no esperaba tanto cariño, tanto devoción al grupo. Y bueno, ha sido una emoción el feedback con la gente, esa vibración de comunicación emotiva, que es muy difícil de plasmar en una entrevista. 50 años de la obra, el Inca, tú que vives en el extranjero y puedes escuchar las críticas que hacen a la música boliviana desde afuera, ¿cómo la gente percibe este trabajo a 50 años de su creación? En el exterior, este disco ha sido nominado junto a King Crimson, Sledge y Electric Light Orchestra. Yo creo que eso ya es un avance, que nos consideren con tan grandes supergrupos en la música progresiva mundial. ¿Qué espera esta noche del público en esta segunda jornada por los 50 años de Guara? Que les guste, al igual que anoche, y que disfruten del espectáculo. Nuevamente, lo personal, ¿cómo vives 50 años de carrera musical? Para mí es una emoción muy profunda. Los 50 años de aniversario que ha entrado en el aire con el disco que lo tienes ahí, el Inca, de Música Progresiva Mundial. Muchas gracias. Un saludo, por favor, a Púrpura en Línea y la Comunidad del Vinilo. Sí, a todos los amigos de la Comunidad del Vinilo. Un abrazo y sigan fieles. Y a ver si me consiguen un disquito, porque está muy caro. No lo puedo conseguir. Está por mil dólares. Gracias, Comunidad del Vinilo. Gracias, Natan. Hasta ahora. Todo lo mejor, hermano. Nos vamos a estar hablando.